Controlando solo las lujas Controlando solo las lujas Controlando solo las lujas Mi amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos fina Tu alma, tu alma Y el deseo de vivir cada día más se aleja Que pueda consolarme Y en el corazón que me duele la retura Todo por querer olvidarme de ti Por creer que encontró un brazo Todo por querer olvidarme de ti Que perece el año de soledad